Cantando por una quesadilla Cantando por tres coras de pan Cantando por tres coras de pan Y hay unas flores que contienen a ti Aún todos los pares que han llegado a vivir Hoy llegando de tu tierra y caminando Hoy llegando de tu tierra y caminando Cuando te voy a amar Más para allá, ¿no? Hoy llegando de tu tierra y caminando Más de nada, ¿no? Hoy llegando de tu tierra y caminando Hoy llegando de tu tierra y caminando Hoy llegando de tu tierra y caminando Hoy llegando de tu tierra y caminando